Lo otro que yo quiero criticar mediante este medio, hombre es que me parece que se está pasando ya de la raya el medio de comunicación teleberrido. Porque es que utilizar este medio para crear violencia, para engendrar violencia, para generar violencia, porque eso fue lo que se hizo ayer. Mire, hace unas semanas ustedes supieron que mi negocio, mi oficina fue atacada por gamines, por vándalos, pero hoy a mañana puede ocurrir algo más grave. ¿Qué estamos esperando? Que maten a alguien, que agredan a alguien físicamente o que le causen lesiones para que se le ponga un tate quieto a estas declaraciones incendiarias que hacen quienes precisamente deberían procurar la paz en el municipio, que son las autoridades locales.